Solo Adrián intuyó que había algo detrás de la suave respuesta de Lord Memville, y se hubiera quedado atónito al comprender qué sacrificio hacía su tutor por su causa. Si voy al campo, le había dicho Lord Memville a su mayordomo en Londres, malditas las ganas que tengo de comer comida campesina, ya es bastante desagradable tener que abandonar la ciudad en este momento, para añadir más molestias teniendo que comer mal. La señora Cookson no es mala cocinera, mi lord, replicó el mayordomo. No es, desde luego, de la misma categoría que Alphonse. Al mismo tiempo, ya sabe cómo son esos franceses. Presiento que él, como su señoría, no querrá salir de Londres en este momento. Diré a Alphonse que confío en él para ayudarme a pasar esos tres días que, tengo razones para suponer, serán particularmente aburridos, ordenó Lord Memville. Si ese es el mensaje de su señoría, estoy seguro de que Alphonse pondrá de su parte para hacer más llevadera la situación, replicó el mayordomo. Para sorpresa de Lord Memville, no solo la cena fue un deleite digno del sueño de un epicurio, sino que encontrar la compañía de Cándida y de Adrián mucho más entretenida de lo que creyó posible. Comprendió que había olvidado que los jóvenes disfrutaban de una alegría propia, acostumbrado como estaba al destructivo y afilado ingenio de sus contemporáneos y a los artificiosos halagos de las damas a quienes dispensaba su afecto. Una cosa era flirtear desvergonzadamente con un doble sentido detrás de cada frase, y otra muy diferente escuchar a dos jóvenes bromear entre sí y encontrarse riendo de cosas que en otras ocasiones le hubieran parecido aburridas o meros lugares comunes y descubrir, increíblemente, que los infantiles juegos de cartas que no jugaba desde hacía 20 años eran tan entretenidos como las fuertes apuestas del Club White. Existe un juego muy divertido que solíamos jugar en casa llamado Construcción de palabras, dijo Cándida, y a continuación procedió a derrotar tanto a Lord Memville como a Adrián. Eres extraordinariamente buena, le dijo Adrián en tono de reproche, pero eso es porque lo has jugado más a menudo que nosotros. Finalizaron con consecuencias, y se divirtieron tanto ante las ridículas situaciones que se producían, que Lord Memville se reía a solas cuando Cándida y Adrián subían la monumental escalera para retirarse, llevando en las manos candelabros con velas encendidas. Buenas noches, mi Lord, había dicho Cándida haciéndole una reverencia. Me despertaré temprano mañana. Quedamos en que a las siete en punto, ¿no? Puede ser más tarde, si lo prefieres, repuso él. Creo que es su señoría el que debía dormir hasta tarde en el benéfico aire del campo, replicó Cándida. Ya veremos, dijo Lord Memville, y también veremos cómo te las arreglas con Pegaso fuera de la escuela de equitación o de los confines de Hyde Park. Pegaso prefiere, como yo, verse libre de los convencionalismos, de las restricciones y de toda pompa, le contestó. Le sonrió y enseguida, levantando la parte delantera de su vestido de noche, corrió escalera arriba detrás de Adrián. Yo también te suplico que seas puntual, le oyó Lord Memville decir a su pupilo en voz baja. Y no te desveles, no te ayudará a sentirte soñoliento. No, trataré de dormir, respondió Adrián. Lord Memville se les quedó mirando perplejo. ¿Ayudar a qué? ¿De qué hablaban? ¿Y por qué de pronto sintió que lo excluían? Se portaron muy amables y alegres en la cena. Y le estaba agradecido a Cándida por quitarle a Adrián las preocupaciones de la cabeza y hacer que todo fuera tan fácil. De hecho, lo había pasado muy bien contra lo que esperaba. Ahora se sentía lleno de sospechas. No sabía de qué se trataba, pero intuía que algo sucedía a sus espaldas y no le gustó. Después se encogió de hombros. Estas bellas entrenadoras secuestres tenían sin duda su propósito y su propio modo de hacer las cosas. La chica estaba haciendo lo que se le pidió. Debía sentirse agradecido. Debía estar satisfecho. Recordaba a su pesar aquella inconfundible mirada de alivio que le dirigió cuando le dijo que él, personalmente, no estaba interesado en ella. ¿Qué podía significar? Su actitud hacia él era franca y amigable, y a la hora de la cena ya había perdido algo de su timidez. Cuando se entretenían con los juegos, lo había tratado en la misma forma en que lo hizo con Adrián y bromeó con ellos un poco por su dificultad en encontrar las palabras adecuadas. Se había reído con espontánea y contagiosa alegría, ya que el juego que él en otra oportunidad habría diseñado como una diversión infantil le parecía de pronto excepcionalmente gracioso, solo porque a Cándida le divertía. No había duda, seleccionó a una ganadora en lo que a Adrián concernía. Jamás vio al muchacho más animado y más razonable en apariencia. Le sorprendería mucho que, para el fin de la semana, no hubiera olvidado a la hija del vicario y se enamorara de Cándida. Era una criatura asombrosa, casi tan asombrosa, a su modo, como el gran carañón negro que quería tanto. Recordó que Cooper había dicho lo mismo y apretó los labios, considerando quién era, de dónde venía. Tramaría algo contra él. Sería tan lista como para engañarlo sin que se diera cuenta. Lord Memble regresó al salón y se sirvió una copa de brandy. Atravesó la habitación para mirar a través de la abierta ventana francesa que daba al jardín. Era una noche estrellada y la luna creciente se insinuaba en el cielo. Recibía el fragante aroma de la noche y una cálida brisa le acariciaba las mejillas. A su alrededor percibía la quietud de la casa donde todos dormían y los grandes jardines vacíos que llegaban hasta el lago. Lord Memble sintió de pronto que la belleza de su finca le llegaba al corazón y le conmovía como nunca antes. Memble Park sería siempre su hogar, el lugar en el que tenía sus raíces, el sitio en que creció. Le pareció ver el rostro casi burlón de la joven con la que había querido casarse todos esos años atrás. Aquella que soñó convertir en la dueña de su casa, su esposa y la madre de sus hijos. La amó intensamente y, aunque después hubo otras mujeres en su vida, fue la única con quien deseó casarse. Aún podía escucharla decir en aquella leve, insensible voz. Lo siento, Silvanus, pero Hugo tiene mucho más que ofrecerme que tú. ¿Quieres decir? Le replicó incrédulo. ¿Que porque él es un marqués y yo en cambio aún no heredo? ¿Lo quieres más que a mí? No es que lo quiera más, le había contestado, un poco apenada. Es solo que tendríamos que esperar tanto, Silvanus. Tu padre aún no es viejo, y si me caso con Hugo seré la novia de la temporada y la dama de compañía de la reina. Hay muchas cosas que él puede darme, cosas que importan, por mucho que uno no lo crea, en la vida de una joven. Pero nuestro amor, había insistido él, eso no cuenta. Te amo, Silvanus, replicó, y su voz se suavizó por un momento. Pero no puede ser, debes comprenderlo. Tengo que casarme con Hugo, no puedo hacer otra cosa. Siempre te recordaré y espero que tú también lo hagas. Pero sería tonto que nos casáramos, de verdad. Recordaba haberse sentido como si alguien le hubiera dado un fuerte golpe en la cabeza. Se sintió al helado, casi sin comprender lo que ocurría. Después llegaron el dolor y la ira, y aún el odio, porque alguien no hubiera podido herirlo tan cruelmente. Jamás se olvidó y jamás deseó casarse con ninguna otra mujer. Le había hecho el amor a docenas de ellas, y ellas lo habían amado, tratando a toda costa de cautivarlo precisamente porque las eludía. Siempre había algo, aún en los más íntimos momentos de pasión, que les hacía comprender que él no les pertenecía, que no se les entregaba por completo. ¿Por qué te apartas y te quedas pensativo? Le preguntó una vez una mujer, mientras permanecían muy juntos, alumbrados tan solo por el suave resplandor de un fuego que se extinguía. ¿Qué quieres decir? Le preguntó. ¿Sabes muy bien lo que quiero decir? Replicó. Está siempre un poco alejado, un poco aparte. Jamás uno solo conmigo. Sabía muy bien lo que quería decir, y aunque ella lo amaba desesperadamente y él le había tomado mucho afecto, fue una de las hermosas mujeres que dejó con el corazón destrozado. No podía evitarlo. Algo inil le hacía despreciar y casi odiar a una mujer mientras la tenía entre sus brazos. Una parte de su cerebro le hablaba ignominioso. Este amor no es suficiente. Jamás lo será. Jamás te sentirás completamente unido a nadie. Se preguntaba si alguna vez llegaría a encontrar una mujer que fuera tan hermosa como Mendel y que le bastara el amor que se tuvieran. Pero la idea lo hizo reír escínicamente y, poniendo la copa de brandy sin tocar sobre la mesa, se apartó de la ventana. El bello panorama le resultaba ahora intolerable y prefirió retirarse. Cándida escuchó sus pasos al subir la escalera, pues su habitación daba al descanso en lo más alto de la escalera monumental. Su alcoba estaba oscura y permaneció tensa y excitada en la gran cama de cuatro postes, en la que, según le dijo una de las sirvientas, pernoctó alguna vez una reina. Había estado pensando en Pegaso, pero ahora, al escuchar a Lord Memville retirarse a sus habitaciones, pensó en él. Estuvo muy agradable esta noche, se dijo, y en absoluto imponente. Creo que quiere ser bueno, tanto conmigo como con Adrián, pero hay algo que lo detiene. Se preguntó qué sería y llegó a la conclusión de que se trataba de una mujer. Alguien lo había herido, instintivamente. Supo que estaba en lo cierto. Era como un caballo que hubiera sido lastimado, o tal vez tratado cruelmente y jamás lo olvidó. Era como Pegaso, grande, fuerte y apuesto, y al mismo tiempo ansioso de amor. Quizá pueda hacerle olvidar lo que lo hizo, sufrir, se dijo soñolienta. Y cuando se durmió, Pegaso y Lord Memville estoy vieron indivisiblemente mezclados en sus sueños. Cabalgando con Lord Memville a un lado y Adrián al otro, Cándida se dijo que jamás había sido tan feliz. La luz del sol prestaba un suave color a su rostro, y la belleza de Memville Park no cesaba de impresionarla. Ahora, después de tres días, comprendía que había empezado a amar ese sitio profundamente. Había encontrado, pensó, una libertad y una alegría maravillosas desde aquella primera noche, cuando se dedicaron a pasatiempos infantiles después de la cena. Lord Memville no se veía ya lejano e imponente, y había abandonado su actitud de cinismo. No solo Lord Memville dejó de asustarle. El formidable ejército de sirvientes que atendían a sus necesidades en la gran mansión era ya tan accesible que podía hablarles con tanta confianza como lo hacía con el viejo Nid. La señora Hewson ya no lo miraba con recelo, y Cándida supo todo lo referente a su sobrina, que estaba tísica, y a su hermana, que trabajaba de ama de llaves con la duquesa de Northau. Se enteró de que Bateman, el mayordomo, quien tenía el aspecto de un arzobispo, sufría reumatismo en la pierna derecha cuando el viento soplaba del lado oeste, y de que Tom, el despensero más joven, padecía de dolor crónico de muelas. Aquella mañana, mientras se vestía, recordó con cierta excitación que partirían a cabalgar inmediatamente después del desayuno, y se felicitó por haber encontrado tantos amigos en Memville Park, y de sentirse, de un modo que no lograba explicarse, como si perteneciera allí. Los tres estuvieron visitando el día anterior las diversas fincas que la heredad de la heredad y Cándida quedó extasiada ante las cocinas con techo de vigas de roble, del que colgaban pedazos de tocino y piernas de puerco. Observó la naturalidad con que Lord Memville se sentaba a tomar el té, al que acompañaban panecillos recién horneados, huevos frescos y lascas de jamón ahumado, según la receta particular que cada esposa de campesino juzgaba mejor que las de sus vecinos. Cándida lo escuchaba hablar con sus inquilinos, y comprendió que no solo lo respetaban como su casero, sino que sentían admiración por él y algo muy parecido al afecto, como pudo constatar cuando uno de ellos le dijo al marcharse, su señoría no es solo un miembro de la nobleza, sino un hombre muy íntegro. Sentía también una creciente admiración por Lord Memville al observarlo controlar a Trueno, que se portaba caprichoso como nunca, caracoleando, retosando y aún intentando lanzarse al galope sin necesidad. Se necesitaba un hombre recio y un jinete experimentado para dominarlo esa mañana. Jamás vio a un jinete más experimentado que Lord Memville, ni a nadie que como él formara casi una sola cosa con su caballo. Adrián estaba algo silencioso, y Cándida comprendió, sin que él tuviera que decírselo, que bullía en su mente la idea de un nuevo poema. Con su ayuda, había logrado mejorar su estilo, y la poesía que le leyó la noche pasada, antes de que Lord Memville llegara a cenar, era tan buena que aún su padre lo hubiera aprobado. —Es verdaderamente espléndida —exclamó—, lo mejor que has hecho. Se sonrojó un poco ante su elogio, pero su expresión cambió cuando ella añadió, —¿Por qué no se la enseñas a tu tutor? —No, no —la atajó él—, su señoría no la aprobaría y no quisiera estropear su desacostumbrado buen humor. Deslizó el poema en el bolsello interior de su chaqueta, justamente cuando Lord Memville entraba en el comedor, lanzando una mirada de advertencia a Cándida en caso de que se sintiera inclinada a traicionar su confianza. Ella le dirigió una sonrisa tranquilizadora, y Lord Memville, avanzando hacia ellos por el salón, se preguntó de nuevo con una irritación irreprimible qué le estarían ocultando. Aquella mañana, sin embargo, no había ninguna nube en el horizonte, y rió con ganas ante una observación de Cándida cuando cabalgaban hacia la casa. —La escuela de equitación estará lista esta tarde —le dijo—, haremos practicar a Pegaso. —¿Podríamos? —preguntó Cándida. Sería maravilloso. Había descubierto que en Memville Park no solo existía una escuela de equitación en el interior de la mansión, sino que había otra, construida en la parte exterior, y que semejaba una pista de carreras en miniatura. Cuando el padre de Lord Memville envejeció, le afligió tan severo reumatismo que no pudo volver a montar, lo que no le impidió supervisar el entrenamiento de sus caballos y no permitía que se domara a ninguno sin su vigilancia. Las dos escuelas, escuelas de equitación, constituyeron un gozo de los últimos años de su vida. En el invierno, dirigía a sus palafreneros bajo techo y, en el verano, pasaba muchas horas al día en la encantadora escuelita situada en la parte trasera de la casa, más allá de la caballeriza, entrenando no solo a sus caballos, sino a quienes los montaban. —Hice reconstruir las vallas —explicó Lord Memville—, y Gerton me dice que la vieja fosa de agua fue ahondada otra vez y llenada especialmente para nuestra diversión. —Será algo nuevo para Pegaso —dijo Cándida—. Nunca saltó antes sobre agua. Me mortificaría mucho que fallase. —Estoy seguro de que no fallará —declaró Lord Memville. —Cándida volvió el rostro hacia él, los ojos radiantes de excitación, los labios entreabiertos, y él pensó entonces, como lo había hecho tan a menudo en los últimos días, que ella era una de las mujeres más adorables que jamás vio. La había estado observando y, sin planearlo conscientemente, comenzó a tenderle trampas para descubrir si su dulzura y su bondad eran solo una fachada, pero, al igual que a su caballo, no pudo encontrarle ninguna falla. Debe ser bien nacida, de algún modo, pensó, y no pudo evitar compararla con los pura sangre que ella montaba con tanta gracia y osadía, superando a cualquiera de las otras bellas entrenadoras secuestres, por muy hábil y eficientes que fueran. Le sorprendía que los caballos que montaba jamás trataran de tomar ventaja de ella. No obstante, su forma benevolente de tratarlos. Observó cabalgar antes a muchas mujeres y había comenzado a creer que las bellas entrenadoras secuestres, con su cruel severidad hacia sus caballos, usaban el método correcto para la doma y el entrenamiento, pero ahora comenzaba a ponerlo en duda. No era una extraña, exótica paradoja de su carácter. Se había preguntado que la dulzura y sumisión de aquellas mujeres en la cama contrastara tan violentamente con la casi persecución del animal que cabalgaban. Cándida era diferente, tan diferente que no podía explicar, ni siquiera a sí mismo, lo que sentía por ella. Había hecho todo lo que él le pidió. Se portaba de una manera tan encantadora con Adrián que no podía creer que el joven no estuviera ya completamente enamorado de ella. Pero había algo que no le satisfacía, algo que no acertaba a explicarse. Se descubrió observándola, escuchando sus palabras, pensando en ella. Aunque estaba convencido de que su franqueza, su infantil candidez, eran fingidas, comprendió que casi se había puesto en guardia contra ella y se rió ante lo absurdo de la idea. Era solo una jovencita, y solo una jovencita hubiera resultado adecuada en todos sentidos para Adrián. Una y otra vez se felicitaba de haber sido tan hábil como para encontrar una bella entrenadora ecuestre, como esa para su pupilo, aunque sin poder explicarse por qué, el buen éxito de su plan le proporcionaba tan poco placer. Llegaron a la casa y Cándida desmontó y subió a cambiarse de vestido. Aún faltaba hora y media para que se sirviera el almuerzo, y no volverían a cabalgar hasta las dos de la tarde. Su doncella le preparó el baño, como era costumbre después de montar a caballo. El agua estaba perfumada y las toallas olían a la banda. Al secarse, Cándida pensó que jamás había vivido con semejante lujo. No solo disfrutaba de aquellas comodidades, sino que la belleza de Memville le cautivaba. Aquellos jardines florecidos de capullos. Aquella hermosa alcoba con su enorme cama de cuatro postes y colgaduras confeccionadas desde el reinado de Carlos II. Aquel espejo de dudoratos cupidos. Aquellos muebles incrustados y pulidos con cera de la silenciosa habitación. Aquel florero lleno de rosados capullos junto a la cama. Las primeras rosas del verano. Soy feliz, soy feliz, dijo en voz alta y de pronto sintió la urgencia de ver de nuevo a Lord Memville, de estar junto a él. No intentó profundizar en sus sentimientos. Lo importante ahora era darse prisa. No debía desperdiciar ni un segundo de aquel extraño encantamiento que la invadía. Su doncella la ayudó a vestirse con un traje de seda verde pálido, cuya falda se adornaba con innumerables flecos de encaje. De encaje eran también los adornos de sus diminutas mangas abombadas, y del cuello atrevidamente de cojet. Cuando Cándida protestaba porque Madame Elisa le cosía demasiado bajo los escotes, la señora Clinton y Madame se limitaban a sonreír. En aquel momento volvió a lamentarse de que el escote no estuviera más alto, pero después se olvidó del asunto. Quería bajar, ver a Lord Memville casi antes de que la doncella hubiera terminado de sujetarle el dorado cabello de reflejos rojizos en un chiñón. Había abandonado la alcoba y se precipitaba por la gran escalera hacia la biblioteca. Al abrir la puerta no pudo reprimir un gesto de desilusión, porque el lugar estaba vacío. Quizá él había salido de nuevo, se dijo, y recordó entonces que le había prometido a Adrián buscar un libro de poemas griegos que ambos estaban seguros de encontrar en la biblioteca. Ninguno de los dos recordaba el nombre, pero Cándida confiaba en conocer la portada en cuanto la viera. Echó una ojeada a los estantes repletos. Arriba, en lo más alto, creyó distinguir el libro y acercó con alguna dificultad la alta escalera portátil de Gaoba que estaba en el otro extremo. Tomó el volumen del entrepaño, solo para descubrir que no era el que buscaba. Aunque se trataba de un libro interesante. Ojeaba sus páginas cuando escuchó abrirse la puerta a sus espaldas y bajó la vista para encontrarse a Lord Memville, quien se había cambiado también. Se veía extraordinariamente elegante. El corazón comenzó a latirle con fuerza y, sujetando el libro con una mano, trató de descender la escalera. —¿Qué esperas encontrar allí tan alto? —le preguntó Lord Memville, divertido. —Es porque las frutas más sabrosas son las que no están a nuestro alcance. Cándida se encontraba a mitad de la escalera. Volvió la cabeza para sonreírle, y al hacerlo perdió el equilibrio. Por un momento se tambaleó y cayó casi entre sus brazos. —Debes tener más cuidado —la regañó él. Podrías haberte lastimado. Entonces la miró a la cara. Cándida tuvo súbita conciencia de la fuerza con la que la sujetaba y de su cercanía. Apoyada la cabeza contra su hombro y, cuando la levantó, sus ojos se encontraron. De pronto el mundo dejó de existir y estuvieron solos. Algo mágico, algo infinitamente extraño ocurrió entre ellos. Tan extraño que Cándida contuvo el aliento y no se atrevía a respirar. Él la estrechó entre sus brazos y Cándida se estremeció al sentir sus labios muy cerca de los suyos. Debió hacer algún movimiento brusco, porque escuchó un leve sonido que rompió el hechizo entre ellos y distrajo su atención. Era el encaje de su vestido que había quedado atrapado en la escalera. Rápidamente, temerosa y asustada de sus propios sentimientos, Cándida forcejeó para librarse. —Oh, he destrozado mi vestido —dijo casi sin aliento y casi no se reconoció su propia voz. —Te compraré otro. No le quitaba los ojos de encima y hablaba casi como un autómata. Como si no pensara lo que decía, Cándida desenredó su vestido de la escalera. —No podría dejarle hacer eso —replicó. —No sería correcto. —¿Por qué no? —preguntó Lord Menville con una sonrisa. —No tuve reparo en pagar por el vestido que llevas. Cándida se volvió hacia él con una expresión que lo dejó atónito. —¿Usted pagó por este vestido? —preguntó. Y las palabras afloraban lentamente a sus labios. Lord Menville se disponía a contestar cuando lo sobresaltó el ruido de voces y una carcajada. Pareció como si cien personas hablaran a la vez, y un segundo después la puerta de la biblioteca se abrió de pronto. Asomaron rostros sonrientes, sombreros adornados con plumas, relucientes joyas, ceras y encajes, muselinas y terciopelos, y faldas con crinolinas, tan voluminosas que a duras penas entraban por la puerta. Entonces alguien se separó del grupo, una joven vivaz, de cuerpo pequeño y grácil, de piel de magnolia y oscuros ojos rasgados, que recorrieron la habitación buscando a Lord Menville. —¡Lays! —Cándida lo oyó pronunciar aquel nombre, y vio los brazos que se enredaron en su cuello, y escuchó la alegre voz que exclamaba. —¿No es esto una gran sorpresa? ¿No te alegras de vernos? No podíamos abandonarte en tu destierro. Lord Menville miró por encima del sombrero de plumas de Lays a las mujeres que se amontonaban en la biblioteca. Las conocía a todas. Estaba Fanny, que procedía de un barrio bajo de Liverpool, pero cuyas brillantes aptitudes de Amazonas la convirtieron en una de las más famosas y, sin duda, la más costosa de las bellas entrenadoras secuestres. Estaba Phyllis, la hija de un pastor provinciano, quien se había enamorado de un hombre casado que la protegió por varios años. Cuando él retornó a los lazos conyugales, ella se convirtió en una de las bellas entrenadoras secuestres, y se consideraba elegante ser visto en su compañía. Estaba Dora, con su cara de niña y sus rizos rubios, que tenía fama de domar caballos con tanta crueldad que la falda de su vestido siempre mostraba manchas de sangre, muy diferente de su forma de hacer el amor, que era como sumergirse en un tazón de espesa, exquisita y empalagosa crema. Estaban Nelly, Lauret y Mary Ann, todas ellas bonitas, ingeniosas y alegres, mujeres que lo habían divertido y hecho pasar muy buenos ratos, y cuya compañía encontraba infinitamente preferible a la respetabilidad de Belgravia, y ahora, por alguna extraña razón que no acertaba a explicarse, no se alegraba de tenerlas en Mainville Park. Detrás de ellas llegaron sus acompañantes, tres oficiales de la caballería real, el duque de Dorset, un joven robicundo, más bien lerdo, como que bebía más de lo que le convenía, el capitán Willoughby, que había hecho una fortuna antes de cumplir 25 años y acumulado otra en las mesas de juego, el duque de Feston, cuyas fiestas, las más dispendiosas que jamás conocieron los salones Argyle, le traían como consecuencia el tener que pagar la redecoración del lugar al terminar. Detrás de ellos, caminaron lentamente, con una sonrisa en su encarnado rostro, llegó Sir Tresham Foxley. Estamos todos en casa de Foxy, explicaba Lace, cuya aguda voz destacaba entre las demás bellas entrenadoras secuestres, que saludaban bulliciosas a Lord Menville. Nos invitó y trajimos algunos caballos. Se le ha ocurrido una idea espléndida, realizar una competencia en tu escuela de equitación esta tarde, de modo que espero que nos convides a almorzar, ya que desfallecemos de hambre. Lord Menville no pudo poner ninguna objeción. No vio cuando Cándida, al notar la presencia de Sir Tresham, se quedó rígida y miró a su alrededor tratando de encontrar una salida para escapar, aparte de la puerta por donde todos entraban. No había ninguna y no pudo hacer otra sino observar y escuchar, inquieta, porque los ojos de Sir Tresham se posaron exclusivamente en ella cuando llegó. Fue entonces cuando Lord Menville escuchó decir a Sir Tresham por encima del tumulto y del ruido que hacían sus amigos. Señorita Cándida, quisiera que comprendiera que mi único deseo es disculparme con usted y pedirle que me perdone. Con súbita, casi irrazonable furia, Lord Menville se preguntó cómo era posible que Cándida conociera a Sir Tresham, o qué razón podía tener para ofrecerle disculpas. Deseaba oír la respuesta de ella, pero la voz de Lace resonó en sus oídos. Se lo impidió y sólo Sir Tresham escuchó a Cándida responder. No tengo nada que decir, señor. Pero debe creer, insistió Sir Tresham, que estoy muy afligido de haberla asustado y humildemente apenado. Cándida no respondió y él volvió a insistir. Ve, me acojo a su bondad. No puede ser tan dura de corazón como para no perdonar a un contrito pecador. En ese caso, acepto sus disculpas, señor, repuso Cándida en voz baja. Pero ahora, si me perdona. No, espere, suplicó él. Pero ella ya se había deslizado hacia afuera, encontrando la puerta despejada, y salía corriendo de la habitación hacia el pasillo, tropezándose con Adrián a mitad de la escalera. ¿Qué ha sucedido? Preguntó él. ¿Qué significa todo este ruido? Ha llegado mucha gente, le respondió. Y ese hombre, ese hombre horrible, bestial. Esperaba no volverlo a ver jamás. ¿Quién es? Quiso saber Adrián. ¿Por qué te asusta de ese modo? Cándida no respondió y Adrián insistió. Dime, ¿qué te ha hecho para que te pongas así? Por Dios, si estás temblando. ¿Quién es? Se llama Sir Tresham Foxley, dijo ella tartamudeando. Su fama ha llegado a mis oídos, dijo Adrián sarcástico. Tengo entendido que es un entremetido. No te mezcles para nada con él. No, si puedo evitarlo, replicó Cándida toda abatida. Pero, ¿por qué está aquí? Lord Memville me dijo que vivía cerca, pero que le desagradaba. No creo que esté mucho rato, le dijo Adrián tranquilizador. ¿Qué ha hecho para asustarte? Se metió a la fuerza en la casa de la señora Clinton en Londres, repuso Cándida en voz baja. Yo estaba allí, sola. Se estremeció al recordarlo y agregó sin aliento. Trató de besarme. Fui terrible. Te dije que era un entremetido, exclamó Adrián, pero no puede hacerte daño ahora, en esta casa. No quiero hablarle, no quiero que se me acerque, repuso Cándida toda alterada. No lo hará, dijo Adrián. Estaré cerca de ti y lo mantendré a distancia. Me lo prometes, preguntó Cándida. Te lo prometo, replicó él con una sonrisa. No te preocupes, Cándida. Ella trató a su vez de sonreírle, pero sus ojos se veían preocupados. El almuerzo estará listo en un momento, continuó Adrián, mirando el gran reloj. Supongo que se quedarán a almorzar, pero espero que se marchen después. También yo lo espero, dijo Cándida, preguntándose qué planearía en aquella tarde. Pero sus esperanzas resultaron frustradas. En el almuerzo, Lace, quien se había situado por su propio derecho a la derecha de Lord Menville, anunció los planes que habían hecho antes de llegar. Fue idea de Foxy, dijo, que tuviéramos una competencia para determinar quién cabalga mejor. ¿Y qué crees? Ha ofrecido cien guineas como premio. Es cierto, la voz de Sir Tresham resonó al otro extremo de la mesa. Cien guineas, Menville. ¿Estás listo a igualarme? Lord Menville lo miró con frialdad. Como la competencia tendrá lugar en mi propiedad, creo que será lo más apropiado, replicó. Ofrezco un premio de doscientas guineas. Se produjo una pequeña exclamación y varias de las bellas entrenadoras secuestres aplaudieron. Por un instante, los ojos de Sir Tresham se estrecharon. Parecía un hombre cruel. El tipo de hombre, pensó Cándida, incapaz de soportar que nadie lo aventajara en nada. Pero ahora sonreía. Te apuesto, Menville, que mi caballo vencerá al tuyo.